Fin de espacio público. El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Confirmó el inicio de las obras de construcción del nuevo hospital de la Ciudad del Sol. Y garantizó, por supuesto, en el presupuesto del año 2019 los recursos que va a demandar esa obra. Los detalles los entregó el propio ministro tras reunirse en Santiago con la intendenta Yoconda Navarrete. El ministro de la gente y nosotros vamos a estar en las regiones de la municipalidad y donde están ocurriendo los problemas. Lo que ustedes han señalado acá para nosotros es de máxima importancia y urgencia. En primer lugar, en términos de infraestructura, efectivamente está contemplado continuar y profundizar el proyecto de construcción del hospital de Chile Chico. Y eso se va a seguir y tal como conversamos, convenimos la mejor manera para que el presupuesto del próximo año podamos tener lo que falta para poder terminar esta construcción. En segundo lugar, nos hemos enterado de las dificultades que han tenido de gestión. Y ya sabemos que existe un equipo que está haciendo una intervención ahí. Y nos vamos a preocupar de esos resultados y según eso vamos a tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir lo que han señalado algunos integrantes del hospital que los llevó incluso a no tener recursos para alimentar a los enfermos. Eso no puede ocurrir en ningún hospital nuestro, no lo vamos a permitir y cuenten con nosotros para, en cualquier otra circunstancia, hacernos saber precozmente para que estas circunstancias no se vuelvan a producir y dañar a la población. Bueno y luego de esta reunión la intendenta Yoconda Navarrete también se refirió a la buena acogida que tuvo el planteamiento realizado por ella y las autoridades que la acompañaron y que en definitiva garantiza los recursos económicos para financiar esa importante obra allá en Chile Chico. La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos con la reunión sostenida con el Ministro de Salud y su equipo, más las personas que nos acompañaban desde la región, porque la verdad es que hemos tenido una respuesta inmediata, una respuesta absolutamente muy en la línea de lo que nosotros esperábamos. El Ministro, consciente de la realidad que tenemos en la región y sobre todo lo que afecta a los vecinos de la Provincia General Carrera y Chile Chico, ha accedido a incorporar en su presupuesto financiamiento para el Hospital de Chile Chico para comenzar su construcción este año. Así que fructífera absolutamente, agradecer la presencia del Gobernador, de la Consejera Inostrosa, del Senador Sandoval, también de la Senadora Órdenes, quienes en conjunto de manera transversal estamos trabajando para poder sacar adelante las necesidades que tiene nuestra gente. Así es, pues lo mencionaba Yoconda Navarrete, la Intendenta, estuvieron los senadores Sandoval y Órdenes. A nosotros nos envió, por supuesto, su reacción respecto a esta reunión la Senadora Jimena Órdenes Neira, quien se refirió a lo que se avanzó en el gobierno de la expresidenta Bachelet en materia de salud y, por supuesto, a esta obra que quedó pendiente y que es el Hospital de Chile Chico. En primer lugar, decir que Chile Chico requiere una nueva infraestructura hospitalaria y en ese marco lo que hicimos al principio del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es firmar un convenio de programación con el Ministerio de Salud que establecía cuatro infraestructuras fundamentales para nuestro desarrollo y prestación de servicios en salud. El primero, Cefam de Coyaique, con un servicio de alta resolución abusado, el Centro de Salud Familiar de la Junta, el Hospital de Cócan y, por supuesto, el Hospital de Chile Chico. Yo solo quiero señalar que la región cumplió. A través de fondos nacionales de desarrollo regional pudimos darle curso y hoy día están construidos los dos centros de salud familiar y con más de un 50% de avance el Hospital de Cócan. No obstante, hay un compromiso pendiente que es ministerial y desde ahí quiero valorar la reunión con el Ministro Santelice que sostuvimos en conjunto con la Intendente Regional de la República, el Senador Barrete y el Senador David Sanzal, en tanto como región y trabajando en equipo, lo que estamos haciendo es que el Ministerio de Salud patrocine para este año la licitación de esta infraestructura hospitalaria para Chile Chico a partir de la inyección de recursos sectoriales y que podamos efectivamente iniciar la construcción del hospital durante este año. Me parece que es una buena noticia que apunta a otorgar buenos y mejores servicios de salud en la región de Aysén. Bueno, otro de los parlamentarios que reaccionó y que nos envió, por supuesto, ese testimonio fue Miguel Ángel Calisto, el diputado demócrata cristiano, quien también se reunió con el Ministro por separado. Ayer hicimos la crítica correspondiente. Hubo tres reuniones. Lamentablemente no fue posible que nuestras autoridades y nuestros parlamentarios se reunieran en una sola cita con el Ministro de Salud. No sabemos si por un tema de egos personales o por un tema de agenda, pero el precedente que queda no es muy bueno, sin duda. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Miguel Ángel Calisto. Sostuvimos una importante reunión con el Ministro de Salud y claramente manifestó su voluntad en el presupuesto del año 2019 los fondos necesarios para la construcción del hospital de Chile Chico, una inversión muy importante que va a permitir concluir de infraestructura hospitalaria que visita la región junto, por supuesto, al hospital de Cochran, el hospital de Aysén, que ya se encuentra finalizado, y también el Cefam de la Junta y el Cefam de Coyhaique. Son buenas noticias en materia de salud. También aprovechamos la oportunidad para plantearle al Ministro la problemática que afecta hoy día a los funcionarios que están a honorario en el hospital regional de Coyhaique, que es una situación latente. Bien, pues, eso es otro tema, así que lo vamos a dejar para más adelante, el tema de los honorarios, que también fue materia tratada por Miguel Ángel Calisto con el Ministro Emilio Santelices. Y cerramos esta página y nos vamos ahora a revisar lo que fue el balance policial realizado por el General Rodrigo Herrera, Jefe de Zona de Carabineros, respecto a lo que fue el fin de semana largo. Ministro, por favor, su nombre y cargo. Rodrigo Herrera Torres, General Jefe de la 11ª Zona. ¿Quién era alguna pena para entregar balance este fin de semana largo en la región de Aysén? Bueno, la verdad que es un balance bastante positivo para Carabineros y también para la ciudadanía, toda vez que en relación al año 2017 se disminuyó en un 57% los accidentes de tránsito. Destacar el comportamiento vial de las personas que considero que es relevante, tenemos que tener en consideración que ingresaron al país 1.665 vehículos por los pasos fronterizos y los accidentes que registramos son simplemente tres. En dos de ellos, lamentablemente, pese a las recomendaciones que hace Carabineros, nuevamente el alcohol está presente, ¿cierto? Afortunadamente, tres accidentes de tránsito para un fin de semana excepcional que generó harto movimiento, además, por las buenas condiciones climáticas que habían en la zona. Bien, pues, el propio General Rodrigo Herrera, jefe de zona de Carabineros, se refirió a otro tema que entró en vigencia ayer y que es la ordenanza del tránsito que impide estacionar, o que prohíbe, más bien, estacionar en la totalidad de la avenida Baquedano, de gran parte de la avenida Hogana y también en la calle Simpson. Esto fue lo que dijo el general de Carabineros respecto al rol que van a tener los funcionarios en un periodo que él llamó de marcha blanca para no infraccionar a la gente. Mira, uno de los roles importantes, dentro de los roles de Carabineros está el rol educativo. Y por lo tanto, yo creo que siempre toda norma tiene un periodo de marcha blanca. Y Carabineros deben ser amistosos, amigables, que no tomen inmediatamente que esté en práctica la norma. Por lo tanto, se puede hacer perfectamente el rol educativo y dar a conocer a la población, a la comunidad, ¿cierto?, respecto a las medidas que se han adoptado. ¿Eso quiere decir que no va a ser tan dura la mano, digamos? Es que no necesariamente, insisto, un parte, hay gente que de un momento para otro es como la restricción vehicular en Santiago, dice, no tenía idea que había restricción hoy día. Pero la persona está dispuesta a volver inmediatamente y guardar su vehículo. Acá también hay que hacer un periodo, ¿cierto?, de educación con la población y tener un grado de flexibilidad. Bien, pues va a haber entonces un grado de flexibilidad para quienes no saben, y se los recalcamos, que hay prohibición de estacionar en Avenida Ogana, en Avenida Baquedano y en la calle Simpson, de acuerdo a la normativa u ordenanza municipal que entró en vigencia ayer lunes. Y vamos a otro tema, siempre vinculado con hechos delictuales. A más de ocho años de cárcel fue condenado un imputado por la comisión de tres delitos perpetrados acá en la capital regional. El juez del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyay, que Paulo Freire Gavilán, fue quien tuvo a cargo la lectura de la condena aplicada a este sujeto. Primero, se condena a Jorge Alberto Peñalosa a la pena de cinco años y un día de presidio en su grado mínimo y a las asesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duran la condena por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de robo con intimidación. Se condena a Jorge Alberto Astor Peñalosa a la pena de 60 días de prisión en su grado máximo a la asesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y a pagar una multa de seis unidades tributarias mensuales por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de hurto simple pero insancionado en los artículos por 3.2 y 4.4.6 y 1.3 del Código Penal en grado consumado ocurrió el día 19 de marzo de 2017 en esta ciudad tercero se condena a Jorge Alberto Astor Peñalosa a la pena de tres años y un día de presidio en su grado máximo y a las asesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de abuso sexual pero insancionado en el artículo 366 del Código Penal en relación con el artículo 361 número 1 del mismo cuerpo legal en grado consumado ocurrió el día 29 de marzo de 2017 en esta ciudad el juez Pablo Freire Gavilán leyendo este fallo el que fue comentado también por el fiscal Luis Contreras Alfaro que tuvo a su cargo la investigación en contra de este sujeto un avesado delincuente que incluso según lo manifiesta el propio fiscal reconoció que esa era su actividad de hecho es parte de su en el tribunal viendo en el juicio que él se reconoce como un delincuente y en base a eso entonces se desarrollaron una serie de diligencias en estas tres causas entre las cuales está que el trabajo efectuado por la CIP de Carabineros y la colaboración de las propias víctimas para efecto de establecer su participación en un delito de hurto en un delito de robo con intimidación con un arma de fuego que no pudo ser recuperada en definitiva y un delito de abuso sexual respecto a persona adulta lo destacable en este caso es que se trata de una condena que en la sumatoria tiene más de ocho años por lo tanto es una condena de una importancia contundente y además es necesario recalcar que esta persona no tiene ninguna posibilidad de obtener ninguna pena sustitutiva y en base a eso creemos que desde el punto de vista de su peligrosidad es una sentencia que debe destacarse estamos presentando noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl estamos presentando noticias 45 con el auspicio de agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Rio y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyhaique bien pues y anoche pasada la medianoche alrededor de las 12.20 hubo un choque en el sector San Sebastián en el kilómetro 32 del camino que une las ciudades de Coyhaique con Puerto Aysén una emergencia de bastante riesgo porque un camión colisionó con dos vehículos que viajaban en sentido contrario el comandante del cuerpo de bomberos de Puerto Aysén Sebastián Sangüesa nos entregó los primeros antecedentes de esta colisión que afortunadamente provocó que seis personas resultaran lesionadas pero ninguna de ellas con riesgo vital un accidente en la altura de la San Sebastián la ruta de 15 que se era involucrado a 13 un tracto camión y dos automóviles el producto de este accidente un involucamiento del camión posterior colisionó por parte lateral y frontal a dos vehículos que venían en sentido contrario el resultado de este accidente fue de seis personas lesionadas ninguna de carácter grave y fueron atendidas por personal de Sabun y trasladadas a los hospitales correspondientes perfecto comandante el camión venía hacia Puerto Aysén como fue la dinámica el camión viajaba hacia Coyhaique y los dos vehículos hacia Puerto Aysén bien pues ahí teníamos al comandante Sebastián Sangüesa Rosel del cuerpo de bomberos de Puerto Aysén entregándonos antecedentes de esta colisión bueno paralelamente estuvimos averiguando y hoy durante la mañana iba a ser formalizado el conductor del tracto camión ya que aparentemente conducía el vehículo de carga bajo la ingesta del alcohol estábamos tratando de establecer un contacto con el fiscal aparentemente todavía está en audiencia pero eso es lo que informalmente nos había señalado previamente que se iba a realizar esta audiencia de control de detención y formalización porque entonces el chofer de este camión conducía bajo la influencia del alcohol noticia preliminar vamos ahora al deporte no hay nada más enorgullecedor para una comunidad para un plantel educativo en este caso que parte de los suyos sean obviamente los elegidos para integrar una selección fíjense que Puerto Aysén va a participar en un torneo nacional de básquetbol femenino en la categoría sub trece y nueve de las diez o doce jugadoras que va a tener el elenco aysenino pertenecen al colegio Calem de esa ciudad vamos a escuchar primero a Guillermo Maldonado profesor de educación física quien destacó la buena cantidad de exponentes que tiene el básquetbol en ese plantel aquí en el colegio la verdad que tenemos buenas tenemos el gimnasio principal y también tenemos una sala multiuso donde igual se trabaja el básquetbol por lo tanto en ambos gimnasios se trabaja la disciplina en los últimos tres años hemos estado trabajando fuerte con el básquetbol porque se han derivado varias horas a este tema ya tanto en formativo como en las niñas que están participando ahora ya que son sub 14 bueno la verdad que nos deja bien contentos que hayan tantas alumnas de nuestro colegio en esa selección se podría decir de Puerto Ayseno creo que como lo mencionó usted es la base del equipo y creo que eso deriva de un trabajo que se ha hecho en el colegio bueno quien también estaba muy contenta por esta convocatoria de estas nueve jugadoras era la directora del colegio Calem Marcela Jaramillo quien también destacó y deseó la mejor de las suertes a estas representantes de ese plantel educativo bueno es un tremendo orgullo para nosotros como colegio que nueve niñitas de nuestro colegio nos puedan representar a nivel nacional están en la cabeza de básquetbol pero integran igual la selección de básquetbol de aquí del colegio así que inmensamente orgulloso siempre apoyándolos y pensando que nosotros como colegio igual tenemos esta disciplina estamos trabajando igual con los más pequeños en la disciplina de básquetbol tanto en damas como en varones y en esta oportunidad salieron estas nueve niñas que nos van a representar a nivel nacional una de esas niñitas a las que hacía alusión la directora del colegio Calem es Jade Farías quien además de estar muy contenta por la convocatoria destacó también el permanente apoyo de sus familias en las distintas actividades en las distintas actividades de básquetbol súper feliz y en el campeonato vamos a ganar mucha experiencia y contenta con con si es que ganamos los partidos que súper feliz no súper bien siempre van a los partidos ayudan a veces en vender en kioscos si es que hay y siempre felices conmigo siempre apoyo otra de las jugadoras convocadas es Victoria Cárdenas también señaló que el básquetbol la hace muy feliz y esta oportunidad de representar a la región también es un nuevo desafío me siento libre me siento feliz como yo soy me gusta disfrutar cuando voy corriendo cuando lanzo y ver que encesto el básquetbol es un deporte en equipo entonces uno siempre se tiene que llevar bien con sus compañeras y hicimos muy buenas amistades que no teníamos antes con las cuales compartimos mucho en redes sociales o en vida normal bien pues el colegio Calem entonces aportando a nueve prácticamente el noventa por ciento de las jugadoras que van a representar a la región de Aysén y a Puerto Aysén en un nacional que se va a disputar desde abril hasta el mes de agosto en distintas ciudades de la región de los lagos y de los ríos bien pues a esto se suma el sudamericano que se va a efectuar en Puerto Aysén también el básquetbol está muy muy bien en la ciudad porteña y por supuesto también de una otra manera reencontrándose con lo que fue hace un par de décadas un deporte muy masivo y muy bien practicado acá en la región de Aysén vamos ahora a las medidas que ha adoptado la Secretaría Ministerial de Transportes para garantizar la conectividad hacia la zona austral de la región de Aysén particularmente el transbordo que debe realizarse en el Fiordo Mitchell el titular de esa cartera Fabián Rojas nos explica detalles de la ampliación de la barca de la padre Antonio Ronche esto es la tensión al detrimento que sufren los habitantes de la zona más austral de nuestra región de Aysén y los sectores y los alrededores de esa zona tan austral porque claro pasamos de cuatro itinerarios diarios para la operación de la barcaza durante el periodo estival a un periodo de invierno en donde se realiza una frecuencia solamente de dos viajes establecidos uno a las 12 horas y otro a las 3 de la tarde con esto vamos a permitir que se aumente la frecuencia los días lunes jueves y sábados incorporando una nueva vuelta completa a partir de las 10 de la mañana saliendo desde Yungay a Río Bravo y a las 11 de la mañana desde Río Bravo a Yungay esto va a permitir días lunes jueves y sábado una mayor conectividad de que existe una tercera vuelta durante el día y por lo tanto por lo tanto por supuesto de esa manera se mejora la posibilidad que tienen las personas de transitar hacia y desde Villohiggins entre Cochrane Coyhaique y localidades indígenas bien pues vamos ahora a otro frente noticioso porque una reunión de trabajo y de coordinación sostuvo el fiscal regional Carlos Palma Guerra con la presidenta de la corte de apelaciones de Coyhaique la ministra Alicia Araneda Espinosa ocasión en la que abordaron temas por supuesto inherentes a la labor de ambas instituciones esta fue la síntesis de la cita que realizó el fiscal Carlos Palma una reunión muy enriquecedora una amena donde se presentan hoy día en el marco del sistema de procesal penal y de abonar criterios respecto a cómo abordar esos problemas y ganar a lo más importante que es la comunidad y los usuarios finales del sistema de procesal penal recordando siempre que somos servidores públicos por lo tanto el trabajo que realizamos dentro de la comunidad La visión del Poder Judicial y de la Presidenta de la Corte también va en la misma línea de ser servidores públicos fiscal Efectivamente la visión que tiene la justicia del Poder Judicial en general y la visión de la nueva Presidenta de la justicia de la Corte de Relaciones es una visión muy clara en cuanto a que somos servidores públicos nos debemos por lo tanto a la comunidad y todas las acciones que realicemos en el marco de nuestras funciones deben estar orientadas hacia ese fin poder dar la mejora de nuestros posibles de calidad a los usuarios Muy bien pues siempre las reuniones de coordinación son tremendamente relevantes sobre todo cuando se trata de dos entidades tremendamente vinculadas a lo que es la Administración de Justicia el Ministerio Público y la Corte de Apelación es la máxima instancia del Poder Judicial acá en la región de Aysén Bien estamos llegando al término de nuestras informaciones mañana les vamos a entregar detalles de lo que va a ser la Feria del Libro que se va a organizar a fines del mes de abril acá en la capital regional también vamos a entregarles antecedentes de la Operación Renta 2018 que fue formalmente lanzada y detallada en horas de esta mañana por la Directora del Servicio de Impuestos Internos y por el Tesorero Regional de Aysén y estaremos atentos por cierto a ver la situación del chofer de este camión que protagonizó un violento accidente anoche en el camino entre Aysén y Coyhaique que dejó a un total de seis personas lesionadas afortunadamente lo dijimos ya ninguna de ellas con riesgo vital desde la Radio Cuarenta y Cinco Sur en su sitio www.radiocuarenta y cinco punto CL y a través de la transmisión en alianza con Radio Paraíso en el noventa punto nueve y de Radio Sol Austral de Chile Chico en el noventa y siete punto siete ponemos término a este espacio informativo nos reencontramos a las diecinueve horas en transmisión continua y por supuesto en retransmisión también en alianzas en otros horarios con estas dos emisoras con el programa Punto de Vista para que nos volvamos a encontrar durante la tarde y revisemos las noticias de lo que resta de este día la actualidad y también disfrutar de buena música que esté muy bien un abrazo hasta la tarde muchas gracias con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada despacho para toda la región de Aysel de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyaique hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva ¡Gracias!